¡Suscríbete al canal! La verdad muchachos es que no solamente voy a elegir yo, también votó la comunidad de YouTube, también votaron los mecenas y pusimos 5 finalistas que considero que la verdad que cumplían con el tema de que en 4K se veían espectacular. Hay una que más o menos, pero bueno, se veían espectacular. Los 5 finalistas que elegimos son, en primer lugar, The Batman, que fue una película que la verdad de Matt Reeves que fue espectacular en el cine, yo no esperaba nada de esta película, la verdad que sabía que el director era muy bueno, sabía que los actores eran muy buenos, la fui a ver y la verdad que me encantó, es la primera, me gustó muchísimo. Ya hablé creo en un video de ella, pero me encantó. Es una película que en 4K se veía genial, es una película muy oscura, así que si tienen televisores OLED, sin duda fue una de las películas que más disfrutaron cuando estaba todo apagado, así que nada que decir con The Batman porque espectacular. En segundo lugar tenemos Top Gun Maverick, después de muchísimos años Tom Cruise al fin saca una secuela de Top Gun y fue una película que llevó en masa a la gente de vuelta al cine, ya vamos a ahondar en todo eso. Es una película técnicamente impecable y que nuevamente, tanto en su formato de streaming como en su formato de Blu-ray 4K, fue sin duda miel sobre ojuelas, se veía increíble. En tercer lugar tenemos Bullet Train, película con Brad Pitt del director de Deadpool 2, que es una película de acción a la vena, del principio al final y que se ve espectacular nuevamente en 4K, físico, streaming, increíble, muy buen sonido, las escenas de acción no paran y los golpes, las cuchillas, los balazos, todo va siendo muy entretenido y muy vivaz la acción. Por supuesto, también no podíamos no incluir Everything, Everywhere, All at Once, película de A24 con la tremenda Michelle Yeo de protagonista, una película que habla de los multiversos, etcétera, y que es una edición espectacular en cuanto a calidad en streaming y en formato físico donde se encuentra disponible. En último lugar, la verdad que estaba indeciso y al final varios me pidieron que incluyera Uncharted o Uncharted, acá yo localizo los idiomas extranjeros, así que ahí téngame paciencia, porque técnicamente la película en 4K se veía espectacular en streaming y también en formato físico. A modo personal, no, 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 a mí, conmigo, esa película no entró mucho, la verdad que nunca pude ver a Nathan Drake en Tom Holland, para mí no tenían ese sentido el casting de esa película, así que no, no es mi favorita, pero la incluí por supuesto para que ustedes pudieran votar. Bueno, ¿y cuál fue el resultado? Vamos a partir con la comunidad de YouTube. En YouTube la verdad que se manifestaron más de 2.000 miembros del canal, más de 2.000 suscriptores del canal, y la verdad que como mejor película con un 57% y más de 2.000 votos, Top Gun Maverick fue la película elegida como la mejor película 4K del 2022. En segundo lugar tenemos The Batman, y en tercer lugar Uncharted, fíjense sobre una película que menos me gustó a mí de todo esto, pero en 4K sería genial. Rodrigo Torres nos dice, efectivamente, en cuanto estrené mi X90K, lo primero que quise ver fue Batman y Top Gun. Top Gun es impresionante, aunque debo admitir que el sonido lo disfruté más en la salada de cine. Bueno, ahí es donde tenemos que apuntar entonces cómo mejorar ese sonido en casa. Serg nos dice, Top Gun es un eye candy, sin duda lo mejor del 2022. Francisco Sepúlveda, por lejos Top Gun es técnicamente perfecta, incluso no solo del 2022, quizás estamos hablando de la mejor película en formato 4K de siempre. Wow, Vicente nos dice, infravalorada Bullet Train, véala, es demasiado buena, no para nunca, siempre hay acción. Me parece muy buena elección, Top Gun es el ganador de ustedes, de la comunidad de YouTube, me parece genial y me gusta mucho la mención a Bullet Train porque insisto, es muy muy divertida. Antes de mostrarte los resultados de los mecenas, porque ahí voté yo también, la verdad que va a echar al agua, como decimos acá, mi votación voy a pasar a elegirte cuál fue mi película favorita del 2022. Y la verdad que mi película 4K favorita del 2022 es, coincidiendo con mis mecenas, Top Gun Maverick. La verdad que yo encuentro que es una película que llena todo lo que yo pido de una película en 4K y aparte es una película que significó mucho, mucho más y vamos a ahondar en eso. En segundo lugar, acá ganó Everything, Every Well At Once y tercer lugar para The Batman. Fabián Velasco dice, el que no vote por Top Gun no tiene alma, me dio mucha risa el comentario. Don Eplo dando dedos para arriba y Patricio Muñoz Top Gun por lejos, pero por lejos. La verdad muchachos que la importancia de Top Gun este año fue no solo ser una película que se ve espectacular en formato físico en streaming, esta es una película grabada con unas cámaras brutales, es una película de resolución nativa 4K 2160p en formato físico y en streaming, nada de escalado. Es una película que está en HDR10, en Dolby Vision, que juega con sus aspectos de radio casi como IMAX con después a widescreen. Es una película que es una pasada verla realmente en tu televisor o proyector. Es una película que cuenta con un audio Dolby Atmos impecable y si tú eres de los que ven español, solamente 5.1, pero si tiene un buen sistema de sonido, igual le va a sonar espectacular. Esta película fue la que llevó a la gente de vuelta al cine. Cuando la gente no estaba yendo al cine, cuando algunas películas les había ido pésimo, habían bombeado, como dicen algunos, muchos directores, muchos productores le echaban la culpa a la pandemia, le echaban la culpa que la gente estaba más metida en videojuegos, le echaban la culpa que la gente ya no quería cine, la gente ya quería solo televisión, que todo es culpa de Netflix, que todo es culpa de HBO Max. Y en medio de todas esas acusaciones, hasta de los superhéroes le echaron la culpa, sale Top Gun Maverick y lleva de gente en masa de vuelta al cine. Y no solamente en Estados Unidos, sino también en Chile, en varios países de Latinoamérica, donde se estrenó Top Gun Maverick, pudimos ver mucha gente en los cines, viéndola, disfrutando. Yo conozco gente que la fue a ver dos, tres veces al cine. ¿Por qué pasa esto? Bueno, estamos ante una película que la verdad que para mí rescate el espíritu verdadero del cine. Esa puerta, ese séptimo arte, esa ventana a mundos fantásticos, acción que no para y cosas que nos hacen, por supuesto, disfrutar de un respiro de esta realidad que nos golpea a segundo a segundo. Esta es una apreciación personal, es una opinión personal. Por favor, no piensen que yo jamás les voy a venir a decir esto, pasa por esto, es mi opinión personal, porque yo creo que a mucha gente le gustó mucho esta película. Para mí Top Gun Maverick fue una película que buscó entretener, buscó una película, hacerte sentir lo que sentías, esa piel de gallina, cuando veías películas como, por ejemplo, qué sé yo, El Imperio Contra Ataca en el cine, o cuando veías, qué sé yo, Flash Gordon, Conan el Bárbaro, Robocop, Total Recall, Avatar, la primera Avatar, cuando eran películas que te hacían entrar estos mundos fantásticos de cosas maravillosas, protagonistas que parecían de revista, que no los veías en ninguna parte más que en el cine. Esa es una opinión, insisto, nuevamente, súper personal mía. Fuera de eso, la película es impecable, es una película muy entretenida, una película muy bien hecha, se ve que Top Gun se esperó por lo necesario para poder hacerla, y es una película que suena y se ve increíble. Es una película de las películas, como dijo un mecena, no sé si la mejor, pero sin duda dentro de las 10 mejores películas en 4K, jamás salías en formato físico y en streaming. La presentación en doble edición es impecable, si bien tiende a oscurecer un poquito la película, si tú tienes un buen televisor con doble edición, esto no va a ser problema. Si tú tienes un televisor de entrada con doble edición, puede ser problema y quizás te convenga verla en HDR, pero la verdad es que la película se ve increíble. La forma en que van cambiando los aspectos de radio es todo genial. Y en cuanto al sonido, es perfecto, no hay nada que decir. La forma en que suena cada metal, si hay algo que visualmente llama mucho la atención, es cómo están hechos los aviones desde dentro. Ya sabemos que Cruz puso a los actores con cámaras adentro. O sea, acá no hay efectos 3D que se puedan ver falsos. Y eso es cuando hablo, es un tema súper importante también en esta película. Esta película no se siente ficticia, no se siente plástica. Todo se siente real, como se hacían los efectos especiales antes. Tú sientes el metal, tú sientes el aire, se nota que los aviones están en el aire. Es un tema que eso yo creo que el cerebro también lo percibe de una forma distinta y lo agradece de una forma distinta. Y los efectos especiales acá fueron impresionantes. La verdad que se ven increíbles, muy, muy bien. Y el sonido acompaña cuando mueven cámara palanca. El roce del metal, el cuero de las ropas, cómo va crujiendo la banda sonora. Es todo perfecto. Y en cuanto a extras, bueno, tanto iTunes como la versión física tienen muchísimos extras. De los cuales le invito mucho a ver cómo se hizo. Es increíble cómo se hizo esta película. El trabajo arduo que hicieron los actores. La verdad que se dejaron pero la piel ahí. Y llama muchísimo, muchísimo la atención a todos los que amamos el cine. Nos va a gustar. Así que felicitaciones para Tom Cruise y para su equipo porque Top Gun Maverick, acá en este final del mundo, es nuestra película favorita en 4K. Y qué bueno que coincidí con la comunidad y coincidí también con mis queridos mecenas como la mejor película 4K del 2022. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que si necesitas una asesoría para armar tu equipo de audio, tu sala de cine, tu sala de juegos. Tienes, qué sé yo, quieres armar una salita de trabajo pero también ocupar para jugar o escuchar música. Por favor, súmate como mecenas Martina en www.patreon.com, selecto Martina 4K y te asesoramos por completo. Tenemos un equipo donde hay gente que se maneja mucho en audio, en informática, en proyectores y en televisores. Y te vamos a asesorar para tu presupuesto, tus necesidades y tu gusto personal que es lo importante. Y recuerda que si eres miembro Martina y estás por ejemplo en Chile, tienes descuentos en Music World, Hi-Fi Market y otras tiendas de audio que son exquisitas. Así que no tenga miedo de decir, mi sonido no sonó tan bonito como sonaba en la sala de cine. Bueno, ahora es el momento de cambiarlo. Así que contáctanos nomás y aparte allá tienes la tienda Martina. Yo estoy vendiendo de hecho unos DAC, varias cosas, así que lo pueden chequear. Creo que voy a subir el aviso de esto ahora terminando este video. Y también tienes cerca de 100 videos demo para probar tu televisor, tu equipo de audio y muchas, muchas más cosas y ventajas. Acceso anticipado y por supuesto también los miembros del canal que apretan el botón sin unirse. Mismas ventajas también. Un abrazo gigante, que estén muy bien y que tengan una linda semana. Y ya, bueno, para el otro año ya hay un gran candidato. Nada que decir, Avatar, el camino del agua. Vaya al cine, vaya a verla al cine en 3D, 4D. Que le moje en la cara. El avatar la verdad que se ve es increíble en el cine. Así que vaya y regálese eso esta Navidad. Vaya al cine, para arriba al cine y arriba a las películas. ¿Abajo los videojuegos? No, arriba al cine y arriba a las películas. Un abrazo, los quiero mucho, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.